El alcalde de los Palacios y Villafranca ha publicado un bando con motivo de las próximas fiestas navideñas y fin de año 2024. En el mismo hace saber a la ciudadanía que en estas fechas se vienen desarrollando celebraciones de fiestas, cotillones, en locales con afluencia de público, actividades que precisan la correspondiente autorización, cuyo procedimiento de solicitud y otorgamiento viene recogido en el decreto 195 barra 2007 de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter extraordinario y su modificación recogida en el decreto 247 barra 2011 de 19 de julio y decreto 155 barra 2018 de 31 de julio, por el que se aprueba el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre referido a la documentación técnica. Corresponde a los ayuntamientos autorizar este tipo de celebraciones siempre que se desarrollen en establecimientos o instalaciones previamente autorizados y que reúnan todos los requisitos mínimos que establece el artículo 11 del citado decreto 195 barra 2007 y artículo 71 de la ordenanza reguladora de la feria de los palacios y villafranca y otras fiestas y eventos locales. Estos requisitos son proyecto de adecuación del establecimiento a la actividad que se pretende realizar, seguro obligatorio en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, certificado de seguridad y solidez del establecimiento donde se recoja el cumplimiento de las condiciones técnicas y ambientales. Esta documentación deberá presentarse un mes antes de la celebración del evento, lo que hace público para general conocimiento de la población.